La obra más anhelada en la parroquia El Tambo fue siempre la planta de tratamiento y el alcantarillado sanitario. La misma está siendo ya ejecutada por el GAT Municipal de Catamayo mediante crédito al Banco de Desarrollo por un monto de 396 mil 732 dólares. La alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga constató dichos trabajos. Esta es una de las obras más importantes que se están ejecutando en El Tambo, una obra básica, fundamental para el buen vivir de los ciudadanos, que el GAT Municipal está ejecutando este trabajo. Todo esfuerzo vale la pena ya que el único objetivo de la actual administración municipal es servir a la comunidad, sostiene la alcaldesa del cantón. Sin embargo, esta administración en tres años está haciendo lo que no hicieron muchos administradores durante más de 30 a 40 años. El trabajo que realiza el GAT Municipal de Catamayo fomenta la unidad, en este caso, de los habitantes de la parroquia El Tambo, quienes ven con agrado que la autoridad cumple lo que ofreció en su momento, como lo mencionó Pablo Aguirre. Muy independiente de cuál persona a lo mejor trate de decir que no se está avanzando, yo puedo dar fe y testimonio, se está avanzando. Lo más preciado es hacer una obra que vaya en beneficio de nuestra parroquia al menos y de los que lo necesitan. La obra beneficiará a 1.407 habitantes aproximadamente. Luego de la colocación de la tubería se viene la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, como lo explicó el contratista Ingeniero Luis Cuenca. Para noviembre tenemos previsto ya entregarla. Como vamos los avances, ustedes se dan cuenta, esperamos entregar la obra lo más pronto posible. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.